¡Pokémonos! Y putas Y barcos Y eso Va a ser jodido No sé de qué clase de Jodido Pero va a ser jodido Así que Sin más dilación Vamos a ello Vamos a ver qué Pokémon tiene Vamos a acelerar un poquito ¿Vale? Oh No, no Bajo nivel, bajo Muy bueno Algo Vale Tenemos a Cancervera A nivel 20 Microbio A nivel 30 El principal problema Que podríamos tener Es que Uno de ellos Vale Me los tengo que agarrar Con microbio Eso está seguro Así que El principal problema Que podemos tener Es que uno de ellos Tenga lanzarrocas Y se nos joda a Cancervera Pero en plan de Fucker in the fucking universe Así que Vamos a quemar a Solro Con Cancervera Y con Y a Lunatone Lo vamos a Detrosar La vida Claca Bien La hemos destrozado La Que potra La mía Vale Solrock Se ha quemado Así que Esto ya está ganado Esto ya está ganado Vale Vale Porque fácil Hoy ha sido muy fácil Esto ha sido muy fácil Oye Un eslopo Hay un eslopo Con el techo Punto de curación Punto de curación No sé si tengo dos Tengo tres No lo sé No lo sé Sé que tengo alguno Alguno tengo Pues me parece Que alguno tengo Pero no estoy seguro Pero bueno Algún punto de curación Tengo Vale Vamos a Comprar Cosas interesantes Comprar Super proporción De momento Las citrus Las citrus Me están yendo muy bien Voy a seguir el consejo Que me habéis dado Algunos Que me parece ser Que es buena idea Y todo O sea Es buena idea Y todo Así que fíjate Lo que estoy diciendo Que puede llegar a ser Buena idea Super proporción Pues llevaré Una por si acaso Voy a seguir el consejo Que me habéis dado Ustedes Me han dado Lo bueno Espera A ver Vamos a organizarnos Vale Aquí hay que cruzar Aquí te obligan A cruzar en agua Así que hay que tener surf Entiendo A ver Entonces tú Muy bien Tú sigues con lo de los cintes Y tú Me das una Me das una caña Que es la caña vieja Pero bueno Y esta es una ruta Diferente Con lo cual Puedo capturar aquí Vale Y ahora Tendría que pasarme Este gimnasio Pues vamos a pasarnos El gimnasio Pachi Claro que sí Vamos a ver Cómo tenemos Cancervera Cuatro Vale Suficiente Y microbio Cómo va Pompad De combate Pues yo creo que También lo tiene Vamos a ver Cómo No 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 Vale Vale No sé cómo Ha funcionado esto Pero Va raro Cascling Bien Y cancervera Vale Vamos a ver Cómo gestionamos esto La gestión de lo siguiente Va a ser así Yo te voy a meter Está bien Está bien Si te quema morir Tú solo Está bien Vale Ea 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 Cascarla Gulping Gulping Vale Vamos a cambiar A microbio Mira Esto me gusta Porque Si no me equivoco Ay Microbio Es tipo acero O sea Que los ataques Es tipo Vinny No nos le hacen Efecto Lo cual Me evita Me evita Mucho problema Mucho problema Me evita Vale Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué es esto? Oye Ey Abogado No No Vale Siguen las paredes Pero no sé muy bien Cómo Hay algo que cambia Pero no estoy seguro De cómo Vale En fin Me parece Que hace mucho Que Vale Pues ya voy Ya voy No hace falta Que me echéis la boca Johnson Homicidios ¿Qué tenemos? Víctima de arma de fuego Lo mató con un 38 ¿Un revólver? No Con un zapato No te jode Muy bien Continuemos Ah Como me gusta Dejarlo Dejarlo ahí Vale Pues no podemos Hacer nada Ahí vamos Oh Oh Que puta No 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 Robio Y Ay Pero se da puta Vale A la capital Y a cacarla A la cacarla Vale Voy a usar Voy a usar a microbio Para cargarme A los que quedan Porque 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 Cáncervera está jodidísimo No podemos evolucionarlo Tampoco Y así Gastamos el punto De curación Para cargarnos Al líder de gimnasio Yo creo que es buena idea Vale A ver Siguen siendo de tipo veneno Eso está bien Porque así tengo la Cago en la madre Que Por el amor De Dios Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Socorro Ay Por favor No Lo peor es que No puedo seguir El El A ver Vamos a ver Tiki 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 Es que Es que la diferencia Entre los que tienen Barrera y los que no Es tan pequeña Pero tan pequeña Joder A ver Vamos a ver Lo de aquí ¿Cuál no tiene? Tú tiene Tú tiene Este tiene Este tiene Este también tiene Me cago en la madre Que lo parió Vamos a ver Por aquí Por aquí Vale Por aquí Venga Aquí Esto A ver Yo quiero salir por aquí De alguna manera Déjame 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 Joder Pachi Joder Pachis Cago en la Ordigas Vale Más o menos Creo que ya he pillado Como funciona Espero que no tenga Muchos killfish Porque entonces El microbio Es así que me puede Joder Vamos a ir acabándolo Rápido Vale Cago en la leche Vale Espero que desde aquí Ya se pueda acceder Directamente al líder De gminasio Porque si no Lo vamos a pasar Mucho mal Eso eh Ulping Moosehot Ulping Moosehot Venona Gara metal Por 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 hacer algo Eh Plantarroña Y a cascarla Vale Ah Cojones Macho No puedo Pasar Desde aquí Bien Eh Joder Hostia Coga Ah Vale Ah Se accede así De acuerdo Muy bien Pues Vamos a volver Si me acuerdo De como se volvía Ah Socorro Oh oh Vale Por suerte Tengo garras metal Para regalar Ay que bien Me he venido Que aprende ese movimiento Ay que bien Me ha venido Vale Como se vuelve Por favor Déjame volver Por favor Por favor Vale Eh Creo que había que volver De alguna manera Por aquí Vale Joder A ver Esto por aquí Arriba Vale Ay que complicación Por el amor de dios Uff Espera Hola señor Usted me dice algo Ey que pasa Toma Por culo Vale Pues vamos a recuperar Vía Vamos o no A recuperar La vía Pero también No vamos a recuperar Los efínteres O sea Los PP El PP Que por cierto Ha ganado las elecciones Otra vez Mando huevos Eh No me pongo De ningún lado Solo digo Que 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 Ole Con dos cojones Ala Eh Pero Adolf Que haces rompiendo Los muebles Eh No somos Anti mesitas Joder Imbécil y disléxico Así no me llegas a Führer Eh Ay Por favor Bueno estamos Punto de curación Punto de curación Y Y Vamos a Petarles de sobra Pero de sobra Eh Voy a empezar directamente Con microbio Y con microbio Me lo voy a Zambullir Porque Porque no me merece La pena Me merece la pena Sacar cáncer Verá Para que luego no me pueda Además tenemos que capturar Un Pokémon Porque después de Oh Ekans Moonshot Muere Ekans Moonshot muere Moonshot Primer muere Ya está Ya está Ya está Y seguimos así Y te puedo tirar Todos los que quieras Meta al clavo Pues meta al clavo Para ti Venga Una meta Otra para ti Ole Bueno ¿Por dónde iba? Ah sí Que le vamos a petar Y podemos capturar Un Pokémon Come on Preparados chicos Todos preparidos Pues vamos allá Ole Koga Uaa Bueno y yo como tú ¿Quieres desafiarme? Pues 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 me Me hace temblar De yuhu Vale Dos Contra cuatro Pokémon Empieza con un Quilfist Suponía que tendría un Quilfist Porque yo con microbio A ver Con un lanzarroña Debería dejarle bastante jodido La verdad es que Microbio está 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 chetadísimo Eh O sea Pero chetadísimo O sea Una pasada Bueno Vale Bajamos la velocidad De ese Viper Hostitu No 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 Ay no 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 Ay no 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 Vamos a ver Escavar de ese Viper Eh Buf Escavar de ese Viper Roca a cero Me lo peta Me lo peta Me lo peta Microbio por efectividad Por cuatro Cáncer vera Por favor aguantalo 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 No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Adiós Adiós A Microbio De tipo esto Buah Como se lo sabía Que cabrón Bueno chicos Pues Microbio estamos otra vez Lo bueno Mega Dream Vale Citrus Berry Vale Metal Club Ay la Citrus Berry No No me voy a acordar nunca De ponerla Bueno Pues ya la hemos cagado Ya tenemos Un epokémon Meno Un epokémon Meno Tenemos Me cago en la leche Por el amor de Dios Por favor Déjanos salir Espero que todos Entendáis Por qué he tenido Que sacrificar A Cáncer vera Por si no Lo habéis pillado Lo repito Microbio Era de efectividad Por 4 Dado que era un excavar A pesar de la habilidad De microbio Que le impide Tener Bueno A pesar de la habilidad De microbio Que le permite No recibir golpes críticos Bueno Cáncer vera Lo dejamos aquí Guavios muy buenas Le permite no tener Golpes críticos Un ataque de efectividad Por 4 Le hubiera jodido la vida Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Déjame ver Cuánto tiempo llevamos